Chaleco chaleco dale si quieres chaleco ee caballeo dale si quieres chaleco dale si quieres chaleco dale si quieres chaleco Baila, amigo Rompelo Baila con los palos, cabeza Chaleco, dale si quieres chaleco Si uno le da me lo llevo Chaleco, dale si quieres chaleco Chaleco, dale si quieres chaleco Chaleco, dale si quiera chaleco, mira yo lo respeto. Chaleco, dale si quiera chaleco, mira como lo hago. Chaleco, dale si quiera chaleco, mira ya ya no puedo. Chaleco, dale si quiera chaleco, mira ya no puedo. Chaleco, dale si quiera chaleco, mira ya no puedo. Chaleco, dale si quiera chaleco, chaleco, dale si quiera chaleco. Chaleco, dale si quiera chaleco, mira para allá chaleco, me siento una onda dándole a los cueros. Chaleco, dale si quiera chaleco, rompe, rompe mira ese terro. Chaleco, dale si quiera chaleco, 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 leco que leco. Chaleco, dale si quiera chaleco, me está volando yo lo respeto. Chaleco, dale si quiera chaleco, ay mira mira el chaleco. Chaleco, dale si quiera chaleco, dale si quiera chaleco. Chaleco, dale si quiera chaleco. Mírale con el eco